1.200 espectadores llegaron hasta el estadio Roberto Bravo Santibáñez y en el minuto 12 vendrá el primer gol de Paulo Cárdenas. Pivoteo de una de las figuras del campeonato de la primera B, hablamos de Estefan Pino, que deja el balón servido para que Cárdenas saque a un defensor y marque el 1 a 0 en el minuto 12 de partido. Veamos la reiteración, el gancho, y era el 1 a 0 para los otros. En el 42 vendrá el segundo gol de los locales, Gerardo Cortés. Este tiro libre es servido por Sotomayor, le queda a Estefan Pino nuevamente, quien se va por el sector derecho, manda al centro y aparece solo Cortés, quien marca el 2 a 0. Ya hemos visto, el jugador Estefan Pino, gran altura, buen cabezazo, asistió dos veces en este encuentro, pero nos vamos a quedar, primero viene la expulsión en el minuto 48 de Benjamín Sarabia, quien es el jugador del partido y expulsa a Miguel Escalona. Vamos a ver la reiteración, estaba con fuerza de medida, pero quizás era para amonestación. Y en el 53 vamos a dejar a la figura de esta fecha, el delantero de los cuatro, quien va a resolver esta jugada larga. Mario Sandoval rechaza y habilita a Estefan Pino, quien se va mano a mano frente a los defensores calameños, saca uno, otro enganche de vuelta, y vendrá la definición, nada que hacer, el gol de la fecha, el jugador de la fecha, se queda con este premio Estefan Pino, delantero de Deportes Melipi, ya vamos a ver la reiteración, los enganches y el remate, nada que hacer el portero sobre el oino para sentenciar. Este partido fue 3 a 0, la última jugada del encuentro, Boris Rielov para Estefan Pino, quien remató de nuevo, quería su doblete, pero esta vez el portero Raúl Olivares alcanzó a desviar ese balón, fue triunfo 3 a 0, y ojo con las declaraciones de Jorge Mirá. Los jugadores respondieron bastante, de verdad que espero que con esto Carlos tenga energía, disculpe, ¿cómo estás? para poder volver, este triunfo es de Carlos. Es un partido redondo para nosotros, veníamos urgidos de punto, y creo que fue un desahogo esta victoria, un marcador amplio, con uno menos todo el segundo tiempo, que supimos manejar el encuentro, y a la postre quedarnos con la victoria en nuestra casa.